Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la solución, el David deja que sale el día de hoy Moments, el día de hoy salieron muchos SBC gente, salió también el del icono medio que anda por las 377 mil monedas más o menos pero yo calculo que estará por entre las 450 mil realmente porque ahorita los precios también están un poco bajos no sé si valga la pena tanto ese del icono medio porque ahorita los iconos están baratos entonces tendrá que salirte un Johan Cruyff o algo así para que te valga la pena luego salió el de Team of the Season so far garantizado de la comunidad ese también vale 80 mil monedas y no sé qué tanto valga la pena porque ese me parece que está el precio, o sea es un riesgo simplemente el de la comunidad pero tampoco está exageramente caro este G que salió pues tiene estrés de portero buenos porque tiene buena estatura y saque de mano a largo curioso, cuidadoso con los centros eso me parece que, yo pienso que tenga salir por los centros que cuidadoso por los centros y tiene parada con los pies que está bien así que el que se lo quiera hacer pues ahí tiene la opción, vale 133 mil monedas este son dos plantillas, nos dan dos sobres que poco se puede recuperar o sea nos termina saliendo para lo mucho, sirviendo más los sobres por 100 mil monedas más o menos así que vamos a comenzar, la primera plantilla pide valor 183 que no es mucha prácticamente el precio de la primera plantilla es por los jugadores moments que nos pueda pedir en el equipo que viene siendo dos, que eso sube el precio de la plantilla pues mínimo unas 20 mil monedas la plantilla cuesta 36 mil monedas, esta barata así que empezamos en portería con Sirigu salvadores Sirigu vale 3700 en xbox, 3600 en play lateral por derecha, vamos a poner aquí a veloti veloti vale, en su carta 84 de media, este de aquí veloti vale 15500 en xbox y 17.000 en play en los centrales vamos a empezar con a Servi a Servi vale 3300 en xbox y 2700 en play y el otro sería Romagnoli 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 vale 2500 en xbox y 2700 en play lateral izquierdo vamos a colocar aquí a Lingard vamos a buscar a Lingard Jessy Lingard media 82, 1800 en xbox, 1400 en play medio centros defensivos el primero es Lucas Biglia Lucas Biglia vale 1200 en xbox, 1000 en play el otro sería Samen Kedira Samen Kedira media 83, 2000 en xbox, 2500 en play media por derecha Bernadeschi Bernadeschi vale 2500 en xbox, 3500 en play vamos al medio por izquierda gente donde aquí vamos a colocar a Alexis Sánchez Alexis Sánchez media 82, vamos a buscarlo Alexis vale 1900 en xbox, 1200 en play vamos al MCO donde aquí vamos a colocar a otro media 82 del Milan en esta ocasión Buenaventura 1600 en xbox, 1300 en play y de delantero centro vamos a colocar a Mario Balotelli Balotelli media 82 gente, 900 en xbox, 1200 en play y con esto completamos la primera plantilla como vemos nos ocupa cambios de posición de lealtad en lo absoluto vamos a hacer la segunda plantilla gente que esta vale un poquito más cara, esta vale alrededor de 96.000 monedas por ahí, osea puede variar impresivamente pero pues anda en eso casillas en portería gente, Iker Casillas media 83 el portero, 2200 en xbox, 1000 en play lateral por derecha vamos a colocar aquí a Pizzi Pizzi media 84, 3200 en xbox y 3400 en play pasamos a los centrales, aquí vamos a empezar por Danilo Pereira Danilo Pereira media 83, 2300 en xbox, 2200 en play y el otro central sería Pepe, el de Loporto Pepe media 84, 8600 en ambas consolas este Pepe lateral por izquierda vamos a poner aquí a Onana, media 85 este a Onana 5500 en xbox, 5800 en play este a Onana luego vamos a los mediocentros donde aquí vamos a colocar a Joao Mutinho Joao Mutinho media 84, 3300 en xbox, 3000 en play MCO vamos a colocar un media 86, pueden colocar cualquier media 86 MCO que tengan en el club en este caso vamos a poner a Thomas Müller 17000 en xbox, 19250 en play por la parte izquierda vamos a colocar a Dusan Tadic media 86 Dusan Tadic en su carta de media 86, 26000 en xbox, 27000 en play extremo por izquierda proms, Quincy Promes, 1900 en xbox en proms y 2000 en play delantero centro vamos a colocar aquí a Memphis Depay Memphis Depay media 84, 3000 en xbox y 2700 en play y extremo por derecho, último jugador de la plantilla Bernardo Silva gente este Bernardo Silva 1087, 23000 en xbox y 26000 en play gente y con esto completamos el SBC así que déjenme su like, comenten y suscríbanse para estar teniendo más videos gente, no olviden de suscribirse en la descripción y vayan a buscarme en Twitch como BeastGuard y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!